Tenemos información de momento, en vivo y directo. Luis Araujo desde Ciudad Tuña. Tiuna, donde está el presidente de la República, Nicolás Maduro. Entrega de vivienda, jueves de vivienda. Sí, en efecto, estamos aquí en la ciudad de Tiuna, específicamente en el sector Bielorrusia, lugar donde acaba de ser acta de presencia el presidente de la República, Nicolás Maduro Mono, en el marco de este gran proyecto, gran misión, que tiene que ver con la Gran Misión Vivienda Venezuela, pero también con un sector importante en nuestra población. Se trata de la inclusión de la juventud venezolana en el desarrollo de estos organismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Es el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela Soy Joven. Otra estrategia que promueve el gobierno nacional para darle oportunidad y posibilidad a la juventud, a las jóvenes familias, a aquellos que están conformando ese núcleo, por primera vez tener acceso a esta oportunidad de vivienda de un hogar digno que fue negada durante años a los venezolanos y que hoy, más que una misión, es un derecho garantizado en constitución y garantizado por el pueblo venezolano. Es un derecho que, como ustedes pueden apreciar, ha alcanzado... Bueno, un saludo a todos y a todas. No sé si me escuchan por allá. Un saludo a la juventud, a toda la juventud. No, pero sigan la música, ¿vale? Un gran aplauso a la juventud venezolana desde el programa Vivienda Joven. Vivienda Joven, a partir de hoy vamos con todo a construir viviendas para la familia de la juventud, para la familia joven. Bueno, vamos adelante. Ministro, camaradas, llegando a los edificios construidos en alianza con Bielorrusia. Más de 3.000 apartamentos hoy en jueves de vivienda. Más de 3.000 apartamentos estamos construyendo aquí. Hoy vamos a entregar 288 listos, bellos, cómodos, funcionales, apartamentos para la familia venezolana. Ministro, compañero, Manuel Quevedo. Adelante. Mi comandante jefe, el país debe conocer que en el día de hoy estos 288 apartamentos se suman. Ya en Fuertetuna hemos entregado 7.690 apartamentos de 16.391. Eso nos coloca ya en una meta cercana a 47%. Estos están construidos en 146 hectáreas de terreno que gracias a nuestro comandante Hugo Chávez en el año 2011 lo decretó a vivir. Y tenemos esta maravilla de estos edificios que hoy estamos entregando a la juventud. Esto es una belleza de edificio, ¿verdad? Mira, le pusieron una cinta tricolor bien bella a la puerta. Esto solo se puede hacer en revolución. Única y exclusivamente en revolución. La gran misión vivienda Venezuela. Bueno, acompáñenme aquí. Silvia, por favor. Isis. Isis Ochoa. Manuel Quevedo, la cuenta de tres. Aristóbulo, el profe. Uno, dos, tres. Bueno. Edificio nuevo. De paquete. Hecho solo en revolución. Aquí vamos al piso número uno. Entregar. Mira, esto es una belleza. Esto huele sabroso. Huele a nuevo. Ah, huele sabroso. Ahí están los ascensores. Pero vamos a subir a pie. ¿Te parece? Vamos a subir a pie. Querido ministro Manuel Quevedo, sigue, por favor, aportando datos mientras vamos a la casa, al apartamento número uno que voy a entregar. Mira qué belleza esta montaña. Ah, ciudad y una. La ciudad pensada y soñada por nuestro comandante Hugo Chávez. Y ya es una realidad. Está en alianza con China, Bielorrusia, Rusia. Y decenas de empresas venezolanas con mano de obra nacional. Aquí estamos llegando al apartamento número... Tenemos el apartamento de la señorita María Acosta. Pero antes, mi comandante jefe, también tenemos una pareja de juventud militar. Juventud militar de la patria. Sí, una pareja joven que está recibiendo hoy su vivienda. Cada vez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas tardes, mi comandante. Buenas tardes. Permiso por hablar con usted. Adelante. Bienvenido a nuestro hogar. Dado por la revolución muy variada, nos invitamos. Adelante, mi comandante jefe. Bueno, estoy en la mano, te saludo. Gracias. Bueno, lo felicito y esto es una belleza. Esto es una belleza. Les voy a entregar la llave a este matrimonio de juventud militar de la patria. Aquí está su apartamento. Apartamento para construir un hogar de la patria. Un hogar feliz. Un hogar de vida. Son apartamentos de 73 metros. 73 metros. Sí. Con el permiso de ustedes, paso y lo veo. Bueno, con su permiso. Mira, tremendo ventanal. Y enterarse de la vida ajena, ¿verdad? Ver, saludar a los vecinos, ver a los niños jugar. Hay que terminar. Aquí se está terminando un edificio más grande aún. Y tienen la vista de toda esta montaña de la parroquia Valle y la parroquia Coche, el Valle Coche. Toda esta vista. Mira, los primeros edificios de guarnición que hizo nuestro comandante Chávez. Y se los entregó la oficialidad. Aquí estamos en Ciudatiuna. Bien bello. Aquí entonces podemos conocer. Ah, cuando Escalona se case. ¿Cuándo te casaste, Escalona? Permisito por aquí. Vamos a ver el apartamento. Cuando Escalona se case, pude ir metiendo la planilla allá, ¿verdad, Escalona? Ah, ¿se casa pronto, Escalona? Bueno, esa es la noticia del año. Primer baño para compartir con visita y familia. Aquí tiene segundo baño. Y tres habitaciones. Tres habitaciones. La habitación principal. Las habitaciones complementarias, Silvia, ¿qué te parece? Un hogar, un hogar, un hogar solo en revolución. Ustedes creen que el capitalismo y Ramos Aló y los pelucones van a venir a construir edificios y apartamentos y casas para el pueblo. No, tenemos que perseverar en la gran misión vivienda Venezuela. Y general Manuel Quevedo, ahorita voy a anunciar los recursos que acabo de aprobar. Llueve, truene o relampaguee, tenemos que cumplir las metas del año 2016 y yo quiero el 31 de diciembre estar entregando a la vivienda un millón quinientos mil. Llueve, truene o relampaguee y no me ponga esa cara así porque me asusta. La carita que pone. Este es un tremendo patriota, un general revolucionario. Y le estoy aprobando los recursos para acelerar el segundo semestre. Ah, Mayor General Carlos Osorio, jefe de la Red y Central, aquí presente. Estoy aprobando los recursos para acelerar. En bolívares y en dólares, afortunadamente los churritos en dólares están ingresando menos que antes, pero están ingresando. Y ahora estamos haciendo más con menos. Si antes ingresaban, ¿qué les digo yo? Diariamente, 100, 200, 300 millones de dólares, ahora ingresan 10. Con esos 10 hacemos 20 veces más que lo que hacíamos antes. Eso es el resultado de una transformación necesaria del modelo rentista petrolero al modelo productivo. Modelo productivo. Tenemos que metérnoslo aquí. Modelo productivo, modelo productivo. Un nuevo modelo económico para el país. Bueno, me siento feliz. Que Dios los bendiga. Y sigan adelante con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo para construir un hogar. Saludo a su familia y a todos los compañeros. Bueno, que Dios bendiga a la familia militar de Venezuela. A la joven oficialidad. Y hay que seguir construyendo. Construyendo, construyendo. Y ahora venimos acá. Una pareja joven, atleta. Donde, bueno, ella está... Ella es una madre soltera. Está con su hermano. Una de las que nuestra representante, luchadora. Y hoy tiene su vivienda. Dos habitaciones. Una vivienda hermosa que queremos resaltar. La juventud venezolana. Nosotros, mi comandante en jefe, desde la gran misión Vivienda Venezuela, tenemos entregadas al día de hoy un millón cuarenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y dos viviendas. De los cuales el veintinueve punto dos por ciento ya se corresponde a la juventud. Juventud. Dentro del registro nuestro estamos atendiendo con mucha prioridad a la juventud. Yo quiero entonces pasar a este apartamento. Esta puerta está bien bonita, ¿vale? Treinta y cuatro cero uno. Aquí tenemos una campeona olímpica, María Acosta, miembro de la selección de lucha de Venezuela, clasificada para las Olimpíadas del Río. Felicitaciones. ¿Qué edad tienes tú, María? Veinticuatro años. Veinticuatro añitos. Y este es tu hermano, Ángelo. ¿Tú practicas algún deporte? No, estudiante. Estudiante. ¿Qué estás estudiando? Ingeniería electrónica. ¿Dónde? En Cumaná. Cumaná, muchachos, ya que ustedes son de Sucre, ¿verdad? Bueno, vamos, mira, te presento a Silvia. Excelente, mira. Vamos a saludar aquí al público, María, ven. Y Ángelo, María y Ángelo, mira. Tremendo balcón, María. Ah, esto es una belleza, mira. Aquí en la mañana, María, agarra tu aire, ¿ves? Aquí frente a la montaña, mira qué belleza este corte de montaña. De esta montaña, en este lugar sagrado. Y aquí están los edificios que estamos terminando. Aquí está la bandera de Venezuela, Bielorrusia. Y ahí queda bonita una cancha. Listo, vamos a hacer la cancha, pues. Ahí queda bonita una cancha. ¿No se suman aquí? Saluda a los vecinos. ¿Se entera de la vida ajena? Un ratico, ¿verdad? Echa cuentos, desayuna, almuerza. Y luego, en agosto, María va para los Juegos Olímpicos con el apoyo de todo el pueblo de Venezuela. Los felicito, María. Quiero entregarle la llave a María. De este apartamento. Mira, está bonito, María. Tiene buen gusto. Viste, ya lo arregló y lo puso bien chévere. María, juventud de la patria. Hay que echar pa'lante. Pedro Infante. Hay que echar pa'lante con Pedro Infante. A consigna. Pedro Infante, puede ser candidato a algo. Hay que echar pa'lante con Pedro Infante. Bueno, María, aquí te entrego esta llave. Para ti y para tu futuro. Y sigue adelante, con mucha fuerza. Ángelo. Ángelo, acompaña a María. Tienes que hacer deporte, Ángelo. ¿Qué edad tienes tú? 22. ¿Nunca has jugado nada? Sí. Practicaste lucha. ¿Sabes algo? ¿Alguna técnica? Sí. Dale ahí, métele una llave, María. Métele una llave, María. Bueno, esto es una felicidad, verdaderamente. Entregar este edificio, estamos entregando 288 apartamentos. Y que la familia venezolana, fíjense ustedes, la familia deportista, la familia de la cultura, la familia trabajadora, la familia deportista, estudiante, estudiantil, la familia militar, pueda tener, con la gran misión Vivienda Venezuela, su futuro asegurado. Este año 2016 ha sido duro. Guerra económica y, bueno, amenaza. Pero nosotros no nos para nada. Que la amenaza de por allá nos resbala. Que la gritería de la canalla nos resbala. Nos da más ánimo para trabajar, para construir. Y para nosotros estar preparados para que ustedes, ya llevamos cuántos, 72, 72 atletas, superamos la meta que nos propusimos. Nos propusimos 70 atletas para las Olimpíadas. Ahora llevamos 72 atletas y todavía hay chance de más atletas. Y seguimos. Gracias, María. Que Dios te bendiga. Te vamos a estar viendo por televisión. En vivo y directo por TV. Bueno, gracias. Disfruten su apartamento. Mira, ese teléfono de quienes... Ten cuidado, María. Mira, aquí tiene su neverita, su cocina. Allá su tres en uno. Bueno, qué felicidad. Quevedo. Manuel Quevedo. Bueno, vamos a hacer un pase para que ustedes vean un video que resume todo este esfuerzo de estos días. Estamos ya en junio. Bueno, hoy es jueves 9 de junio. 9 de junio. Ya va terminando el primer semestre. Y el segundo semestre va a ser de aceleración, expansión y cumplimiento de las metas del año 2016. Bueno, el primer semestre ha sido duro. Se nos bajó el ingreso en dólares a casi cero. Casi cero. Hemos estado, mira, administrando el ingreso en bolívares para aumentar sueldos, pensiones, garantizar las inversiones en educación, en salud, en cultura, en toda la vida social del país. En generación de empleos, en obras públicas, en viviendas. Y yo tengo la fe y trabajo todos los días para que sea así, que el segundo semestre de julio a diciembre va a ser un segundo semestre bueno, pero bueno, bueno para la patria. Y la gran misión vivienda Venezuela va a ir a la vanguardia. Siempre a la vanguardia. Para tener la felicidad de darle la llave de su hogar a todos ustedes, compatriotas. Adelante, video. Anunciando el arranque de este gran proyecto como parte de la gran misión vivienda Venezuela. Que sigue su marcha. Es la construcción de la nueva Venezuela. Esto salió, bueno, como de la nada, claro. Un esfuerzo descomunal. Yo pido un aplauso de reconocimiento para los trabajadores, trabajadoras, empresarios, constructores. Empresas privadas, venezolanas, empresas públicas, las empresas rusas, que están aquí un consorcio de empresas rusas, que han levantado en apenas un año este verdadero bosque de edificios. La gran misión vivienda Venezuela, creada en el año 2011 por el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, ha logrado la cifra histórica de más de un millón de viviendas entregadas a las familias venezolanas. Fue la idea tuya, de construir viviendas ahí en la base. ¿Te acuerdas que llegó un sargento y nos dijo que no tenía vivienda? Y tú me dijiste, bajémonos y veamos el terreno. Y en verdad, mucho terreno disponible. Y ya se están construyendo ahí los edificios. Igual que aquí en Fuerte Tiuna. La ciudad Tiuna, las empresas bielorrusas, las empresas rusas, las empresas chinas. Este logro, sustentado en las leyes impulsadas por el gobierno revolucionario, convierte en letra viva el derecho a la vivienda consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una herencia pesada, dura, terrible de la injusticia. Los ranchos, los cerros, los pobres de 100 años acumulados y la pobreza de 100 años acumulada. Entonces tenemos que apurar la marcha. Tú me viste en Moscú, en Bielorrusia, en Ucrania, en Irán, en Siria y en Portugal. Y en Libia también. En todos los países hablando de vivienda y haciendo convenios para construir viviendas dignas para nuestro pueblo. Creo que es lo más, de todas las cosas buenas, buenas, buenas que llevamos, viviendas, proyectos de vivienda. Es justicia para el pueblo. Con lealtad al legado del comandante Chávez, la revolución bolivariana responde a un pueblo excluido por décadas. Si las actitudes no mostraran las intenciones de la gente. ¿Quién podría leer la mente si a un consciente se profana, si a un consciente se profana? Hoy repila, maestrado, que a mis ojos les sorprenda. No habrá prendas ni leyendas que hagan que mi pueblo venda lo que aquí se ha cosechado. Lo que aquí se ha cosechado. Y aunque es subestimado y llevado a la contienda, lo harán que mi pueblo venda. Lo que aquí se ha cosechado. No habrá prendas ni leyendas, no habrá prendas ni leyendas, no habrá prendas ni leyendas. Tierra arde porque es lo que jamás quiso ser. El suelo robusto está en quiebra, las almas se han vuelto ajenas. No es misterio el encuentro con la muerte, no es película ficticia de acción. En la calle toca andar siempre pendiente y consciente que el respeto es nuestra mejor elección. La naturaleza no te está importando. Una miseria es lo que estás sembrando. Mientras las plantas siguen acumulando, el obrero hombre sigue pasando. Aunque tengan poder, no nos detendrán. Firme con la conciencia por la tierra, vamos a luchar. Aunque tengan poder, aunque tengan poder, no nos detendrán, no nos detendrán, no nos detendrán. Firme con la conciencia por la tierra, vamos a luchar. No nos detendrán, no nos detendrán. Van desintegrando. Van desintegrando. Conciencia se atreta. Algunos son esclavos, y otros solo se venden. Van desintegrando. Conciencia se atreta. Algunos son esclavos, y otros solo se venden. Aunque tengan poder, no nos detendrán. Firme con la conciencia por la tierra, vamos a luchar. Aunque tengan poder, aunque tengan poder, no nos detendrán. Que viva Chávez y nuestra revolución y la juventud venezolana, caramba. Que viva la juventud. Que viva Maduro. Bueno, felicidades a toda la juventud y estamos en los actos conmemorativos de los tres años de la gran misión Jóvenes de la Patria, lanzando el programa Vivienda Joven. Yo había planteado una meta y estuvimos revisando la meta del porcentaje de viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela para la juventud, tomando en cuenta que la gran mayoría de nuestra población hoy por hoy es joven, jóvenes hasta los 40 años por lo menos. Habíamos colocado el 30% de las viviendas, ¿verdad? De la gran misión Vivienda Venezuela. Y yo he decidido elevar esa meta ya a partir del segundo semestre, el primero de julio, al 40% de las viviendas a ser entregadas para familias encabezadas por jóvenes. Sean madres solteras, matrimonios, arrejuntados, juntados. 40%, así lo anuncio, 40% de la juventud. Ya estábamos cerca de esa meta con la gran misión Vivienda Venezuela. Cerca, cerca, cerca de esa meta. Y tenemos que empeñarnos, siempre empeñarnos. Las cosas se hacen si uno se propone hacerlas. Y nuestro país, como saben ustedes, tiene que construirse con un esfuerzo doble. El esfuerzo que nos toca a nosotros y el esfuerzo que nos sabotean ellos. Todos los días saboteando, saboteando, buscando violencia. Yo les digo, muchachos, muchachas, jóvenes de la patria. No nos enganchemos con el odio y la violencia de la derecha opositora. Vamos a engancharnos con el amor, con el trabajo, con la productividad, con la Venezuela buena. Vamos a ser voceros y vamos a ser estandarte de la Venezuela que quiere prosperar, que quiere progresar en paz. No nos enganchemos con el racismo social de Ramos Alup. Es un racista, así lo denuncio. Lo que dijo hoy del pueblo chavista es inaceptable. Yo le he dicho al compañero, Diosdado Cabello, miembro del gran polo patriótico y vicepresidente del partido, bueno, que haga una acción judicial de profundidad, acusando a Ramos Alup de racista en contra del pueblo. Lo que ha dicho el pueblo venezolano es inaceptable. Y lo que ha dicho de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es inaceptable. Y de los poderes públicos es inaceptable. No podemos aceptárselo a nadie. Ni no nos vamos a enganchar. Pero hay que actuar. El que no hacen, le hacen, dicen en el béisbol. La jerga del béisbol, y creo que se puede aplicar a todos los deportes. Quien no anota puntos, quien no avanza, avanza el otro. No. Actuemos judicialmente. La expresión que Ramos Alup ha tenido hoy sobre los poderes públicos, sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y sobre el pueblo bolivariano, en cualquier país, inmediatamente ameritarían acciones judiciales. Serían condenados por todos los medios de comunicación. Y por todo el pueblo. Son expresiones de un racismo que no conocía Venezuela de hace mucho tiempo. Así que, hay que actuar. Y la mejor acción nuestra es seguir construyendo. Por eso, frente a la maldad de ellos, frente al mal aspecto aural que ellos tienen, yo dije, vámonos hoy a entregar vivienda para llenarnos de energía, de lo positivo, de lo bonito, para llenarnos de futuro, para llenarnos de amor. Vamos a llenarnos de amor todos los días. Y vamos a hacer un pase inmediato. Felicito al primer teniente Carlos Ochoa y a su familia. Felicito a María, a su hermano, y a todos, a todos los vecinos y vecinas. Levanten la mano a los vecinos y vecinas de estos edificios. Bueno, hay que entregarles la llave hoy. Por ahí levantó la mano uno así, mira, rascándose por aquí. A ese que se rascó la cabeza, le dan su apartamento. Tenemos traducción de señas, ¿verdad? Pero no la están sacando en vivo. La sentaron por aquí, mira. Y ahí no hay cámara que la tome. Ah, ¿y los que están por televisión? Bueno, vamos a hacer un pase de manera inmediata. Saludo a los compañeros vicepresidentes ejecutivos, Aristóbulo Isturiz Almeida. El, el, el profe... El profe, igualmente la vicepresidenta del socialismo territorial, camarada, Isis Ochoa Cañizales. Larence Barquisimetana. Al ministro del Poder Popular para la Vivienda, hermano general, compañero Manuel Quevedo. Y al ministro de la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado. Maldonado. El chamo. El chamo. Este hombre agarró sol, mira. Él es blanco, pero blanco. No es como nosotros que tenemos aquí un poco de africano y de indio. Este es blanco de Mérida. Pero el sol de la marcha de hoy lo dejó, mira. Morado como un tomate. El morado lo llaman. Bueno, vamos a hacer un pase. Hoy es el juego de fútbol de... La selección nacional de fútbol, ¿verdad? Quiero saludar de manera muy especial al embajador de nuestra hermana República de Belarus, compañero Olet Paferop. Un aplauso. Y al presidente Lukachenko. Nuestro abrazo al presidente Lukachenko. Hermano, compañero. Y al pueblo de Belarus. Aquí está su obra. La obra de Chávez y Lukachenko. Estos edificios son producto de toda la cooperación internacional de los años de construcción de nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Bueno, vámonos de aquí directo, pasando estas montañas. Vámonos directo a los valles del Tuy. Charayave. Vamos a entregar 300 viviendas en los altos de Dividive. Allá entre Charayave y Cuba. 300 apartamentos para 300 familias de la patria. Allá está nuestro compañero Américo Mata. Humberto Marte, alcalde de... Aquí, en el punto de Miranda, el pueblo de Alto Dividido y contento. Bueno, hermano Américo Mata, presidente de Corropomiranda. Adelante, vamos a mostrar la belleza de esta etapa que vamos a entregar 300 apartamentos en el estado Miranda. Y yo les pregunto, ¿cuántas viviendas ha construido el vago de Miranda? Ninguna. Que cada quien saque sus propias conclusiones. La revolución enfrentando una emergencia económica y no hemos detenido la construcción de las viviendas que tienen que ser el proyecto fundamental para la felicidad del hogar de la patria. Adelante, Américo Mata anda hablando allá, solito. Tiene la palabra Américo Mata. Adelante, Miranda. Tiene la palabra Américo Mata. Adelante, Miranda. Buenas noches, presidente. Aquí el pueblo de Miranda contento con el avance que hemos tenido en la Gran Misión Vivienda Venezuela en Miranda gracias a su apoyo, gracias a la Gran Misión Vivienda como usted ha ordenado a proteger al pueblo de Miranda. Y este urbanismo es una demostración de la desidia, del abandono, del desgobierno de un gobernador, por ejemplo, presidente. Este tiene una historia, este urbanismo. Cuando el gobernador asumió esta gobernación de Miranda abandonó este urbanismo que había sido iniciado que había sido iniciado por el camarada gobernador Diosdado Cabello. El pueblo en su lucha, en su necesidad de vivienda, con el saboteo, falta de apoyo a la gobernación, asumió la decisión de luchar por estas viviendas organizada y la revolución bolivariana gracias al apoyo de la Gran Misión Vivienda el pueblo bueno, logramos aprobar unos recursos para la culminación de este gran urbanismo que es alto y dividido. Es importante señalar al presidente que si no es por la revolución bolivariana esto no se hubiese terminado. Porque aquí no tenemos ninguna tensión por parte del gobernador y usted lo ha visto, presidente abandonado sus atribuciones su competencia y anda generando violencia perturbando a la nación y aquí está el pueblo el gobierno boliviano trabajando gracias a la creación por parte de usted de Corpo Miranda bueno, asumiendo todos los frentes en vialidad en seguridad con la Guardia Nacional en vivienda y solo en Miranda para dar una cifra, presidente hemos construido gracias a la Gran Misión Vivienda 119 mil viviendas hasta hoy se suman estas 300 hoy pero además estamos construyendo en ejecución 29 mil viviendas y se suma no solo la Gran Misión sino la Gran Misión Barrio Tricolor que tenemos frente en todo el estado Barrio Tricolor pero más allá de mis palabras presidente quiero darle la palabra a la beneficiaria que puede decirle lo que ella vivió lo que vive y aquí nosotros en la calle desplegado trabajando como usted nos ha ordenado todo el pueblo junto al pueblo en el frente de alimentación en el frente de producción pero aquí está la beneficiaria esta vivienda que le puede dar algunos datos y la opinión y lo que siente ella el día de hoy presidente buenas noches desde aquí un saludo revolucionario chavista madurista para usted presidente en nombre de toda mi comunidad altos del dividivi y principalmente de los voceros del consejo comunal un saludo chavista revolucionario madurista venceremos bueno presidente le puedo contar nosotros tenemos acá ocho años en pie de lucha somos vencedores mire hemos luchado como no se imagina aquí no teníamos nada presidente llegamos aquí en una estructura en obra gris y gracias a nuestro presidente Hugo Chávez y a la labor bolivariana hoy podemos decir que tenemos una vivienda digna y esto solamente se logra en revolución yo soy madre soltera madre de cinco hijos presidente y nunca me imaginé tener mi casa doy gracias a Dios y principalmente también a mi presidente Chávez porque hoy puedo decir puedo despertar tranquila sin pensar bueno ahora cómo voy a pagar un alquiler a dónde me voy a ir ya mis hijos tienen un hogar donde vivir y bueno yo estoy inmensamente feliz de verdad muy agradecida me siento bendecida con tener la oportunidad de ser una beneficiada como muchas personas acá y bueno solamente puedo decir a aquellas personas que no pierdan la fe estamos pasando por un momento de crisis no pierdan el optimismo no se dejen derrocar por una guerra económica tenemos que defender la patria tenemos que salir adelante todos juntos podemos porque ese es el legado que nos dejó nuestro presidente Chávez la unidad la unidad en la unidad podemos lograr todo lo que queremos hoy me tengo la oportunidad yo de tener mi casa tenemos que salir adelante porque si nos ponemos débil eso es lo que quiere la oposición que perdamos que nos debilitemos que perdamos la fe nosotros mismos todos juntos saldremos adelante bendiciones para usted presidente y aquí estamos rodillas en tierra presidente con la revolución y presidente adelante presidente muy bellas muy bellas muy bellas bueno 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 Bueno, 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 aquí llega un micrófono que funciona. Gracias Miranda, gracias Alto de Dividive, gracias mujer, mujer buena, dejen ahí, la quiero seguir viendo, dejen la imagen de esta mujer que nos ha enviado sus bendiciones, mis bendiciones también. Le pido a Dios que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría, que nos dé el amor y las bendiciones del pueblo para continuar la obra de la revolución. La obra de la revolución debe continuar por ese niño, por esa niña que está ahí, ese bebé, por esa joven, y por ti, mujer, por tus cinco hijos, y los hijos de todos y de todas, continuar esta labor, sobre todo lo que explicaba Américo, presidente de Corpo Miranda, todos estos proyectos abandonados, que fueron iniciados, mira, muchachote, cuadrado, tiene el uniforme de Brasil, ese es el uniforme de Brasil, ¿verdad? Pueden ser el uniforme de la Vinotinto, está papeado, mira, la mamá lo carga como si estuviera chiquitico todavía, porque los hijos de uno son como chiquiticos, ¿verdad? Toda la vida, así crezcan, se pongan grandes, y por ello es que nosotros hacemos este esfuerzo todos los días, todos los días, mira, yo les digo, esta oligarquía no sabe, la moral que nos mueve a nosotros, y el amor que nos mueve a nosotros, y cuando nosotros entregamos estos 300 apartamentos en los altos de dividir, en el estado Miranda, son 300 bombas nucleares de amor que nos llevamos aquí, 300 bombas nucleares de oraciones, porque son 300 familias nuevas, y así vamos sumando, en el milagro de la misión, con el permiso de ustedes, en el milagro de la gran misión Vivienda Venezuela. Hay que verle la cara a lo que es un millón cincuenta mil viviendas. Este año tenemos que acelerar el segundo semestre, igual que el año pasado, el segundo semestre fue de aceleración total. El primer semestre no fue fácil, no ha sido fácil, Aristóbulo, porque los recursos que hemos tenido, hemos tenido, mira, que colocarlos aquí, allá. Agradezco a todas las empresas internacionales, nacionales, y sobre todo agradezco a la clase obrera de la construcción, a los trabajadores y trabajadoras de la construcción, por mantener las obras, el trabajo diario, por aprender a hacer más con menos, todos los días haciendo. Se dice fácil, pero es complejo, es complejo. Se dice fácil, pero hay que ver el esfuerzo que lleva de inversión, materiales, terreno, trabajo diario, hay que ver el esfuerzo inmenso para llegar a un millón de viviendas. Y viviendas de calidad, y además de calidad, accesibles al pueblo. Yo les pregunto a ustedes, una vivienda de 72 metros cuadrados, nuevecita de paquete, ¿cuánto se la vende el capitalismo en la calle a ustedes? ¿Ustedes tienen acceso a una vivienda nueva de 72 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños en el mercado capitalista en la calle, y si salen para la calle a comprarla? ¿Y si la ley esta que querían ellos aprobar se hubiera aprobado, yo hubiera podido construir más viviendas? ¿Y si ellos tomaran el poder político, seguirían construyendo viviendas para el pueblo? Tenemos que reflexionar y sacar conclusiones para tener una conciencia sólida, sólida, mira, con raíz en la tierra, raíz en la realidad. Nosotros tenemos una meta. Año 2019, tres millones de viviendas, tres millones de hogares, para que todos, todos ustedes tengan su hogar. Diosdado, perdón, Aristóbulo. Cada vez que voy a decir Aristóbulo, pienso en Diosdado, y cada vez que voy a decir Diosdado, pienso en Aristóbulo. Los hermanos gemelos, separados al nacer. A unos se lo llevan para Barlovento y a otros para el Furrial. Ahora, Aristóbulo, Isis, Quevedo, y todos, todos. Tenemos que ir en una doble línea. Por un lado, seguir construyendo las tres millones de viviendas. Para cubrir la meta que nos dejó el comandante Chávez en el plan de la patria. Ya veremos las nuevas metas. 2019, 2025, ¿no es? Ya veremos las nuevas metas. Pero la primera meta planificada de la gran misión vivienda Venezuela, vamos a cumplirla. Tenemos que cumplirla. Pero tenemos que ir paralelo, estudiando las medidas, las acciones gubernamentales políticas económicas para regularizar la construcción el costo y el acceso de las viviendas del mercado nacional más allá de la gran misión vivienda Venezuela. Porque no puede ser que nos echemos completo nosotros encima todo. claro que lo hacemos pero como una vivienda va a estar costando 100 millones de bolívares un apartamento de estos o como una casa cualquiera a veces con 30 años de uso la están vendiendo en 300 mil dólares 500 mil dólares un millón de dólares no eso hay que regularizarlo resolverlo más temprano que tarde tenemos que entrarle a ese monstruo porque es la vía es la vía bueno está bien la gran misión vivienda Venezuela continúa para proteger a todos está bien muy bien pero el llamado ¿cómo es que llaman? mercado secundario lo llaman así esos son conceptos neoliberales capitalistas mercado secundario no busquen el concepto correcto eso uno como familia si uno aporta a a la ley de política habitacional la llamamos nosotros en el tiempo en que yo trabajaba en el metro no aporta ahí ¿verdad? ahí está el Banavi y hay distintas formas de acceso a crédito yo apruebo dinero de cada rato para créditos hipotecarios ahora ustedes pueden salir con el Banavi y el crédito hipotecario y comprar un apartamento nuevo el capitalismo bueno en general eso siempre fue así en lo fundamental cuando a mí me tocó en el año 90 ¿fue? 90 ¿sí? hace poquito ya va pasando el tiempo acceder a comprar una vivienda que ya tenía 30 años de construida bueno en su momento la familia entera toda la familia tuvo que reunir un pote y el día que dimos la cuota inicial quedamos desmayados perdimos todos los derechos a todo en la vida solo por tener un techo así siempre fue el capitalismo y en el mundo como es en España por ejemplo ustedes saben cuántas familias han sido sacadas de sus hogares en España en los últimos tres años 500 mil familias y ustedes saben para dónde han ido esas familias para la calle y en España acaban de aprobar una ley que prohíben a la gente dormir en las calles y entonces hay familias que no tienen donde ir y terminan presos pero no solo eso sino que lo sacan del apartamento o de la casa y le siguen cobrando el crédito hipotecario se quedó sin casa queda con una deuda y no puede dormir ni siquiera en una plaza pública ¿cómo se llama eso? barbarie eso es lo que reina en España la barbarie ¿contra qué? contra las familias trabajadoras la clase media contra la familia humilde yo digo esto porque a veces sucede que uno no termina valorando lo que tiene en la vida y por eso yo siempre alerto el que no cuida lo que tiene a pedir se queda esto que decía esta mujer que habló aquí Melisa en Miranda es verdad toda la guerra económica toda la guerra psicológica toda la guerra internacional tiene un solo objetivo que ustedes se rindan que digamos no sigo más me rindo y entonces vendrían ellos por todo y lo primero lo primero lo primero que acabarían ya ellos lo anunciaron en su ley fallida ley de privatización de la gran misión vivienda Venezuela lo primero que ellos vendrían sería por los terrenos y las viviendas que ha entregado la revolución a más de un millón cincuenta mil familias de Venezuela lo primero que ellos vendrían y los vamos a dejar jamás jamás ahora hay que hacer entonces hay que actuar en los dos sentidos consolidar la gran misión vivienda Venezuela con trabajo inversión ahorros optimizando los recursos materiales físico financiero ¿verdad? y otra línea democratizar el acceso a la vivienda que está en general construida en la sociedad hay que buscar fórmulas económicas viables es una tarea que le entrego a la vicepresidenta del área del socialismo territorial Isis Ochoa y al ministro Manuel Quevedo para que vayamos trabajando fórmulas para que la familia venezolana la clase media y la familia trabajadora y la juventud pueda acceder a la compra de un apartamento en cualquier lugar del país con su crédito hipotecario y con el apoyo del gobierno bolivariano y sea complementario a la gran misión vivienda Venezuela ¿están de acuerdo? aprobado pues apoyen Venezuela además quiero anunciar para hacer diariamente irreversible la gran misión vivienda Venezuela que he autorizado y le he dado la orden al ministro Quevedo para transferir la titularidad de manera inmediata de forma gratuita y de manera irrevocable de 201 terrenos para 50.000 viviendas ya entregadas de la gran misión vivienda Venezuela título de propiedad irrevocable para todas las familias de esas 50.000 viviendas y esto implica bueno en todos los estados del país prácticamente en Suátegui Apure Aragua Barinas Bolívar Carabobo del Tamacuro Distrito Capital Falcón Huari Colara Mérida Miranda Monágano Esparta Portuguesa Sucre Tachira Trujillo Vargas Yaracuy y el Zulia 201 Terrenos Título de propiedad entregado por Inmobiliaria Nacional Sociedad Anónima Igualmente anuncio y le pido al Ministro Quevedo que lo explique a detalle y a la Vicepresidenta Isis ¿no? le acabo de aprobar para la ofensiva de culminación de 367.000 viviendas de este semestre que viene no es concha de ajo para culminar 367.000 viviendas hay que verle la cara lo que son 367.000 hogares porque a veces nos acostumbramos un millón de hogares bien un millón de familias que tienen su casa su techo su seguridad yo le estoy aprobando aquí en este año de guerra económica de caída libre de los precios petroleros y de dificultades de acoso internacional de amenaza de intervención de Venezuela le acabo de aprobar para culminar estas 367.000 viviendas en el segundo semestre y entregarlas una por una hasta el 31 de diciembre 195.000 millones de bolívares y para culminar viviendas con el convenio con China Bielorrusia Portugal Brasil España y Colombia le acabo de aprobar haciendo magia 135 millones de dólares para la vivienda del pueblo 135 millones de dólares solo en la gran misión vivienda Venezuela haciendo más con menos haciendo más con menos haciendo cada vez más con los ingresos que van llegando pero haciendo aquí ustedes no han visto hubiera sido fácil para mí cuando el petróleo cayó aquí tengo la tabla del petróleo por primera vez el petróleo está llegando a 41 dólares el barril en más de 15 meses cuando el petróleo estaba a 20 hace poquito estaba a 20 yo pude haber dicho por ahora paramos la gran misión vivienda Venezuela no hubiera sido una derrota nos reunimos y mes por mes fuimos inyectando así fuera 100 dólares pues toma que vedo 100 dólares para que compre dos cabillas pues y metas dos cabillas pero aquí no se puede parar nada nunca se puede parar nada todo lo que ha sucedido en estos meses en estos años yo tengo 39 meses al frente de la patria desde que nuestro comandante chávez se despidió por ahora y pasó como decía alí primera nuestro alí decía pasó a otro paisaje 39 meses 3 años y 2 meses 3 meses y en 39 meses me han hecho tanto como lo hicieron a chávez o quizás un poquito más y donde estoy yo ahora donde estamos nosotros aquí más duros que nunca más claros que nunca más decididos que nunca no nos podemos dejar a milanar no nos podemos dejar confundir ¿no? la patria solo es posible construirla con trabajo en paz solo es posible construirla con trabajo las misiones y grandes misiones son los grandes instrumentos de construcción de Venezuela ya se lo dije hoy en la marcha a los misioneros tremenda marcha hicieron hoy las misioneras y los misioneros y por eso quise venir hoy a lanzar este programa de vivienda joven soy joven para construir a partir de este año el 40% de las viviendas que construyo la gran misión vivienda Venezuela para la familia joven para decirle a los jóvenes la patria te acoge en su seno en su regazo ahora en medio de las dificultades mientras vayamos recuperando las capacidades de inversión iremos metiendo un poquito más recurso aquí un poquito más recurso allá hasta que nosotros logremos un nivel de ingresos de riquezas internacionales más allá del petróleo porque del petróleo en 100 años hicimos depender todo todo del petróleo ahora no es fácil un país que se acostumbró a vivir con petróleo a 100 dólares el barril ¿verdad? tenerlo a 20 y que el país continúe mire marchando con las dificultades que conocemos y que estamos enfrentando y seguiremos enfrentando y superaremos más temprano que tarde no es fácil y yo les dije siempre el año pasado y este año quien les prometa quien anuncie que tiene una varita mágica y va a resolver todo de la noche a la mañana lo están engañando dicho y hecho en las elecciones les dijeron vota por nosotros que va a ser la última cola los estaban engañando porque ellos mismos son los que estaban promoviendo las colas engañadores de oficio no Venezuela solo puede salir de los problemas que hoy tenemos y abrirle espacio como le vamos a abrir al desarrollo a la prosperidad y a la Venezuela potencia a través del trabajo el trabajo no hay otra fórmula que el petróleo va a subir a 150 ojalá que Dios te oiga le digo yo pero yo me preparo para que el petróleo se quede en 40 y con 40 dólares el barril generar nuevas fuentes de riqueza internacional nuevas fuentes de riqueza nacional y dejar de depender del petróleo ya dejar de depender del petróleo fíjense ustedes aquí tenemos los atletas olímpicos ¿verdad? un aplauso a nuestros atletas olímpicos y para olímpicos bueno hemos tenido que ajustar los presupuestos pero bueno los muchachos han contado con el apoyo y las muchachas como nunca antes en la historia nunca antes se atendió a nuestros muchachos antes durante y después de las grandes competencias mundiales llámese olimpíadas llámese mundiales y ya Venezuela fíjense ustedes qué belleza qué belleza de juventud tenemos la meta era 70 atletas para representar a Venezuela en las olimpiadas de río de janeiro 2016 y ya llevamos 72 atletas sobre cumpliendo la meta que el comité olímpico de Venezuela y seguimos dice Mervin y seguimos ahora es que seguimos don Pedro Infante ahora es que seguimos adelante solo a través del trabajo la nueva disciplina podemos nosotros ir sacando adelante con la agenda económica bolivariana los 15 motores el país produciendo distribuyendo la riqueza invirtiendo un nuevo país si de algo nos ha servido toda esta guerra económica la caída de los precios petroleros es para tener más conciencia de que hay que producir la belleza del Congreso de la Patria del domingo de la agricultura urbana a mi me alegra mucho me hace muy feliz que haya miles pero de miles de miles sobre todo de jóvenes que hoy se hayan incorporado al trabajo de la agricultura urbana y estén produciendo con sus manos lo que nunca habían hecho antes eso es una revolución espiritual cultural productiva urbana una revolución urbana de una nueva cultura yo venía hablando eso con unos amigos franceses que están aquí de visita y han recorrido el país todo el que viene del exterior yo le digo recorran el país ustedes solitos porque vienen envenenados en las televisoras mundiales hacen una campaña para justificar una intervención militar contra Venezuela yo le digo recorran entonces venían felices porque han visto el reverdecer de la agricultura urbana en el país y me estaban contando experiencias que ellos han visto y a mi también me pone muy feliz eso porque por ejemplo compañeros compañeros vecinos y vecinas ¿cómo se va a llamar este urbanismo? no, Ciudad y una es la ciudad los edificios tienen que tener nombre bueno ustedes le ponen su nombre ahora en asamblea pero estos cuatro edificios desde ya fíjate que María Costa nuestra atleta olímpica la generación de oro ¿verdad? un aplauso a la generación de oro tiene conciencia de ser generación María me dijo algo muy importante cuando se asomó en el balcón tremendo balcón del apartamento de María para saludar a la gente ¿verdad? y de vez en cuando enterarse de la vida ajena porque uno se asoma por un balcón y medio ve así y ya sabe qué está pasando no sé quién salió con no sé quién y no sé quién lo persiguió y le dijo tal cosa eso se sabe rapidito sin decirlo las miradas y el cuerpo habla ella me dijo mira aquí puede una cancha lo primero que pensó como deportista yo digo está bien muy bien una cancha pero mira ustedes tienen aquí una montaña y tienen espacios fácilmente pueden combinar espacios con parques para nuestros niños y fácilmente pueden tener espacios para la producción agrourbana para sembrar frutas vegetales como tienen mira por aquí ustedes se van derechito y llegan a la academia militar de la guardia nacional bolivariana ¿verdad? y allí los muchachos hace dos meses empezaron a sembrar milagro en estos días me enviaron una bolsa con unos tomates de este tamaño y ahora el espagueti que se están comiendo se lo comen con sus propios tomates sabe dos veces mejor dos veces más nutritivos por ejemplo Silvia y yo además de estar produciendo distintas cosas desde hace unas diez semanas o más Silvia fuimos consiguiendo un conjunto de gallinas ponedoras ahora Silvia y yo no necesitamos salir para acá para allá para conseguir ¿cómo que llaman? lo que ponen la gallina una nieva sino que nosotros más bien distribuimos hacemos nuestro cartoncito de huevo y se lo mandamos a la familia amistades nos convertimos de consumidores en productores y distribuidores con cincuenta gallinitas que llevamos ahí le damos cariño comidita cosa etcétera una nueva conciencia y ustedes la pueden tener aquí en este edificio en toda ciudad tiuna ¿verdad? Daniel Aponte jefe de gobierno del distrito capital Daniel conviértete en el líder agrourbano de Caracas todos los días tienes que ir a un urbanismo dos urbanismos Daniel todos los días con tu equipo de trabajo con los compañeros todos los días urbanismo convocar asamblea ¿no? y poner como primer punto proyecto productivo del urbanismo todos los días ¿qué dices tú? dale para ver ¿qué dices tú? impulsar también buenas noches a todas y a todos y felicidades a los vecinos a las vecinas de acá también gracias a un aporte que usted nos dio de 300 millones iniciales más 500 millones ahorita a través del capital semilla todas las gobernaciones también queremos aprovechar este espacio tenemos los recursos para impulsar también en espacios abiertos la producción animal para también dejar la dependencia de las importaciones y nosotros empezar a producir en estos espacios tanto la producción vegetal como la producción animal con los recursos que ya tenemos correcto bueno todos los días cuando te das cuenta la perseverancia en el objetivo lo logras todos los días el fin de semana el sábado tenemos el fin de semana tenemos el congreso de la patria de los viviendos venezolanos de la gran misión vivienda venezuela pero de allí debemos salir no solo con proyectos educativos culturales deportivos yo creo que el primer punto en la agenda tiene que ser la consolidación de los CLAP como entes productivos cada urbanismo debe tener un CLAP cada urbanismo debe tener su mercalito imagínense ustedes un mercal aquí de ustedes de estos ocho edificios ustedes creen que se puede venir los van vamos liberando el país con los CLAP vamos liberando pero los CLAP no se pueden quedar esperando llegó el camión no a producir más bien que algún día los CLAP digan mira vale tenemos excedente de tomate cebolla pimentón y cambur que bueno bueno vamos a llevarle los excedentes a los edificios de al lado para entregarlo a los CLAP hermanos de toda la ciudad de una ese sería el nuevo modelo productivo integrado e integrador que dice el general como como una línea de acción mi comandante jefe tenemos dentro del congreso de la patria en la agricultura urbana al menos un al menos uno un espacio productivo por urbanismo todos todos estos edificios que te está entregando en el día de hoy tienen cuatro espacios que son destinados principalmente a motivar la actividad socioproductiva cada uno de ellos también tiene un maternal para atender a las niñas los niños de los que viven en estos edificios pero además estos espacios son de la comunidad correcto bueno vamos a fortalecer daniel si tu te vas en ese en esa cruzada que edad tienes tu daniel edad fíjate daniel aponte es jefe del gobierno de la ciudad de caracas la capital de la república 27 años es la nueva generación de oro de líderes del país tu tienes el conocimiento la capacidad además tienes la edad a los 27 años bueno uno no necesita ni descansar si a los 27 años uno tiene toda la energía y si es revolucionario tiene doble energía todos los días daniel y todos los días me mandan una nota con el reporte visité urbanismo tal urbanismo tal dos urbanismos por día para que tu veas el milagro que vamos a levantar en caracas y caracas va a de ser va a dejar de ser una ciudad dependiente del interior para ser una ciudad productiva autoabastecida tenemos que lograr el milagro en la ciudad de caracas y en todo el país eso te lo encargo a ti daniel aponte bendito presidente quiero saludar a nuestros hermanos líderes y jefes militares de la fuerza armada nacional bolivariana el mayor general carlos osorio jefe de la región de defensa integral central al general de brigada darío baute presidente del banco de la fuerza armada nacional bolivariana al general rafael espinoza presidente del instituto de previsión socialista de la fuerza armada el ifa igualmente al general arturo vásquez autoridad única de fuerte tiuna arturo vásquez bueno conozcanlo miren ahí está su autoridad única vecino para que se hagan amigos y amigas igualmente al coronel arturo parra presidente de la caja de ahorro del ejército verdad alfredo te pusieron arturo aquí el rey arturo coronel félix parra alvarez director de infraestructura del ministerio de la defensa y el coronel pablo cabaña también de la caja de ahorro del ejército un aplauso a la fuerza armada nacional bolivariana bueno como va el juego cero a cero venezuela uruguay ya vamos a terminar esta parte para que me dicen que hay pantallas gigantes no en varios lugares del país plaza venezuela en catia en barcelona en maracaibo y vamos a hacer un pase en este momento para entregar 72 viviendas en el nuevo espacio comunitario miren el nombre tan bello que le pusieron corazón de mi patria allá en el municipio simón bolívar estado anzuategui como suspira aristóbulo cuando uno dice anzuategui se acuerda cuando era feliz y no lo sabía el profe allá van a entregar estas viviendas el compañero gobernador nelson moreno el alcalde de barcelona guillermo martínez y vamos a conocer a maria gabriela gutiérrez quien va a recibir su vivienda para su familia para su seguridad y para su felicidad adelante anzuategui chávez vive la patria sigue chávez vive y vive la patria sigue y sigue un saludo camarada presidente de acá del estado anzuategui de acá le decimos que cuente con todo nuestro equipo estamos dispuestos a llegar al final con usted en todo lo que haya que hacer para profundizar el socialismo y profundizar la revolución presidente en el día de hoy usted entrega soluciones habitacionales superando más de un millón de viviendas mientras en Estados Unidos el imperialismo norteamericano saca a la gente de sus casas mientras la vieja Europa saca a la gente de sus casas usted junto con nuestro pueblo construye más de un millón de soluciones habitacionales de igual manera queremos saludar a nuestro vicepresidente quien soñó con este gran complejo habitacional y acompañado de nuestro ministro quevedo que tiene capacidad y talento estamos hoy nosotros cumpliendo realidad el sueño de ayer presidente estamos en el día de hoy entregando a nuestra gente 170 soluciones habitacionales en todo el estado anzuategui y 72 que estamos en el día de hoy inaugurando en este importante complejo también estamos entregando 474 títulos de propiedad de tierra y 72 títulos de vivienda tenemos acá en este complejo habitacional corazón de mi patria una bloquera tenemos los clas conformados tenemos dos patios agroproductivos y estamos dispuestos presidente a trabajar con nuestra guardia nacional para evitar que la delincuencia y el paramilitarismo puedan venir a este complejo habitacional no van a poder y vamos a ir contra ellos para sacar a la delincuencia organizada de los complejos habitacionales ciudadano presidente procedemos en este momento a inaugurar nuestro complejo habitacional corazón de la patria con las familias que han hecho un trabajo importantísimo aquí no trabajó empresa privada aquí fueron los mismos trabajadores que acompañaron en este gran complejo para realizar este gran complejo habitacional vamos a proceder presidente a inaugurar este importante complejo habitacional aquí está en este complejo el corazón de Chávez vibrando en este complejo habitacional tenemos ciudadano presidente la sangre de Chávez vibrando y aquí tenemos presidente la solidaridad de usted manifiesta su corazón puesto en esto su espíritu puesto en esto su alma puesto en esto estamos entrando presidente a la casa de la compatriota María Gutiérrez y al compatriota Davis Gutiérrez con ellos presidente queremos conversar para que ustedes de cerca conozcan lo que es el sentimiento el valor la disposición y la voluntad de una familia buena de una familia sana de una familia honesta que está dispuesto a mantener en las mismas condiciones que se le está entregando esta importante vivienda mantenerla pulcra mantenerla cuidada como manda la ley esta casa este apartamento tiene aproximadamente 82 metros cuadrados tiene tres baños tres habitaciones dos baños una sala comedor tiene su cocina completamente culminada es decir se trabajó trabajó la gente con el empeño y la dedicación necesaria para tener un hogar un hogar que no era posible en la cuarta república solo es posible en la república de Chávez en la república del presidente Nicolás Maduro en la república bolivariana aquí estamos cumpliendo el plan de la patria estamos cumpliendo los cinco objetivos históricos estamos impulsando los cinco motores y estamos haciendo posible que Chávez viva más que nunca en el corazón del pueblo vamos a escuchar camarada presidente a la compatriota María Gutiérrez y al compatriota Dedy Gutiérrez bueno buenas noches comandante bueno comienzo con decirle que esto es un sueño maravilloso para mi es un sueño que hoy es realidad y se lo debo al presidente Chávez al legado del presidente Chávez se lo debo a usted presidente le digo desde aquí desde mi hogar le doy las gracias porque hoy puedo decir que tengo una vivienda digna gracias a la revolución bolivariana gracias a que el gobierno es un gobierno de compromiso un gobierno que ha puesto su empeño en entregar viviendas dignas para los que menos tenemos hoy puedo decir que mis hijos tienen una casa digna como decía el comandante Chávez que quería viviendas para que la gente viviera bien y yo puedo decir que puedo mejor que ahorita no puedo vivir yo vivía en una casa muy humilde una casa de sin y gracias a la revolución hoy tengo este tremendo apartamento solo en revolución porque esto se debe gracias a la revolución de darle doy las gracias a todas las personas que hicieron posible que hoy esto fuese una realidad a Oscar Gutiérrez quiero que le den un aplauso a él líder a quien considero líder de la revolución bolivariana que estuvo firme con nosotros y está siempre firme con esta revolución bueno presidente gracias por cambiar mi vida de verdad gracias por cambiar mi vida porque mis hijos mañana se van a formar de una mejor manera gracias bueno presidente acaba usted de escuchar a una mujer humilde sencilla una mujer honesta y trabajadora vamos a entregarle al presidente su título de propiedad del apartamento de su vivienda aquí no hay misión maqueta aquí hay viviendas hechas por el pueblo y para el pueblo compatriota María Gutiérrez compatriota Davis reciban de parte del presidente Chávez de parte del presidente Nicolás Maduro de nuestro vicepresidente Aristóbulo y del ministro Quevedo su título de propiedad y también al camarada Davis su llave para su casa esta es revolución esta es hacer patria esta es hacer vida y nosotros vamos a seguir trabajando y lo vamos a acompañar presidente lo vamos a acompañar presidente el día sábado a la gran movilización vamos todos el día sábado a movilizarnos al congreso de la patria para demostrarle al imperialismo y a la vieja Europa que aquí hay socialismo para rato que aquí hay revolución para rato y que nosotros vamos a llevarlo usted hasta el 2019 como manda la constitución que no podrán no pudieron ni podrán jamás con usted ni con la revolución los derrotamos militarmente en el año 2013 y políticamente cuando las guarimbas derrotamos a Obama y a su decreto los derrotamos en Loea y los vamos a seguir derrotando porque este es un pueblo de alegría este es un pueblo de evidencia patriótica este es un pueblo revolucionario este es un pueblo que quiera a su presidente Chávez y quiera a su presidente Nicolás Maduro vamos a escuchar presidente también a nuestro camarada hermano amigo y combatiente camarada Guillermo Martínez presidente un saludo de todos los vecinos y vecinas de Barcelona con mucho amor con mucho patriotismo adelante presidente un elemento que es bueno destacar la economía al servicio de nuestra sociedad para nosotros la economía no se refiere a números a estadísticas se refiere a su gente al pueblo y eso nos lo enseñó nuestro presidente Nicolás Maduro nos lo enseña todos los días usted en función de un elemento importantísimo nosotros proteger a nuestro pueblo y en esas conquistas y en esas luchas que nuestro pueblo ha tenido que nuestro pueblo ha conquistado está la misión vivienda gracias a nuestro presidente Hugo Chávez y otro elemento fundamental que es determinante la misión vivienda es la política de intervención urbana más importante de todo el mundo cuando usted compara pueblo a pueblo ciudad a ciudad lo que ha hecho la misión vivienda para todo el país es verdaderamente un milagro y ese milagro lo vamos a mantener usted lo ha dicho no vamos a sacrificar las conquistas del pueblo por números macroeconómicos las conquistas del pueblo se mantienen y se organiza nuestro pueblo para seguir en su lucha permanente la democratización de la tierra urbana la liberación de nuestras ciudades haciendo propietarios a sus ciudadanos y ciudadanas y no a un pequeño grupo es un elemento y una conquista que de haberse aprobado esa ley en la asamblea nacional no hubiese podido no solamente seguir la misión vivienda sino seguir entregándole el título de tierra a cada hombre a cada mujer a cada familia de nuestras ciudades que por tanto tiempo se le negó en función del latifundio urbano así que adelante presidente desde barcelona desde anzuategui siga adelante que la sonrisa y el amor de esta familia nos llena completamente y un saludo a nuestro maestro a nuestro profesor a nuestro vicepresidente ejecutivo aristóbulo isturi que sembró en todos nosotros la conciencia y el elemento generador para seguir transformando y haciendo posible el sueño de chávez que es el sueño de nuestro pueblo bueno presidente a la carga al combate a organizarnos como usted lo ha orientado a planificar como usted lo ha orientado a la movilización como usted lo ha orientado y aquí en el estado anzuategui los hombres y mujeres los hijos de anzuategui los hijos de bolívar los hijos de chávez seguimos en combate y apoyándolo a usted estamos hoy más que nunca unidos a su liderazgo organizados en torno a su liderazgo a asumir con prontitud el llamado que usted nos hace para combatir para combatir al enemigo en la calle solo el pueblo en movimiento hace retroceder a la burguesía solo el pueblo en movimiento hace retroceder a los capitalistas y a los oligarcas aquí estamos nosotros para acompañarlo usted cuente con nosotros porque nosotros creemos en su talento político en su disposición para el combate en su valentía en su firmeza en su energía en su valentía compatriota para impulsar el socialismo y para impulsar la revolución adelante presidente y a la carga cuente con el pueblo de Anzuate para el combate final contra los enemigos de la patria aquí se están dando un aplauso Nelson Moreno el hombre está cargado de energía así es el oriente del país un saludo a todo el oriente del país a Barcelona Puerto la Cruz Guanta el Tigre el Tigrito la mesa de Guanipa anzuate y entero en el oriente en el oriente completo oriente hace 200 años estaba en el oriente definiéndose el futuro de lo que ya sería la tercera república tercera y definitiva república independiente la de Bolívar la fundada por Bolívar estaba Bolívar andando los caminos y una de las claves que hubo Nelson Moreno María Gabriela y la familia María Gabriela Guillermo una de las claves profesor Aristóbulo fue que a pesar de las derrotas del año dos mil doce trece catorce de la primera y segunda república el pueblo nunca se entregó y el pueblo se organizó en ejércitos de libertadores en todo el oriente y cada columna de esos ejércitos tenía sus líderes sus jefes el pueblo siguió combatiendo en todo el llano y de allí surgió el gran centauro que luego traicionó su propia historia Páez José Antonio Páez de oriente surgieron cuantos jefes Anzuategui Mariño Bermúdez Piar y el más grande de todos Antonio José de Sucre el cumanés eterno gigante carajo que se fue desde las costas de Cumaná hasta las alturas de Yacuch a pie llegaron y el llano dio cuantos jefes también y un gran caudillo Páez pero al lado de Páez para que hubiera un Páez y un ejército libertador de los llanos habían cientos de líderes entre ellos el teniente de caballería Pedro Camejo Negro I abuelo Aristóbulo y mi hijo también que historia esta grandiosa que hizo Bolívar cuando desembarca en Carúpano que hizo Bolívar traer una estrategia para unir todas las fuerzas traer un proyecto fundar una república unitaria y claro Bolívar tenía su visión bien clara de que la libertad no se jugaba solo en las fronteras de lo que eran las provincias unidas de Venezuela sino que era una batalla continental Bolívar tenía un concepto que hoy podemos decir latinoamericanista de la liberación de la independencia y de la unión es nuestro concepto ya adaptado al siglo XXI Oriente Oriente fue libre siempre rebelde siempre y lo sigue siendo Oriente y es un baluarte fundamental de la lucha de estas épocas de estas épocas duras complejas y difíciles pero también pudiéramos decir de esta época hermosa que nos toca llevar adelante conduciendo el sueño gigante de Bolívar y de Chávez es el sueño gigante de una patria libre de hombres y mujeres libres feliz es Venezuela es la América es la Nueva América y es Venezuela no han podido Nelson María Gabriela Guillermo ni podrán con la voluntad irrenunciable de que Venezuela sea libre independiente soberana y feliz feliz que es el objetivo de la revolución bolivariana construir la felicidad social la felicidad socialista así que se recibe tu mensaje Nelson y te lo retribuyo con mi compromiso y mi amor por el pueblo de Anzuategui y por el pueblo de Oriente felicidades a las 78 familias que están recibiendo su apartamento a construir hogares de la patria hogares patriotas hogares llenos de amor yo quiero antes de terminar esta jornada maravillosa darle un saludo y recibir el saludo del embajador extraordinario y plenipotenciario de la hermana república de Belarús en Venezuela dado esta obra maravillosa que hemos hecho juntos embajador buenas noches buenas noches buenas noches estimadas hermanos y hermanos venezolanos muchas gracias por su habilidad participar en este acto y permiso permiso hablar en ruso contradictor adelante mira el embajador cuando llegó a Venezuela no sabía ni una palabra de español miren como habla un aplauso un aplauso para el embajador yo pido hablar en ruso en ruso estimado estimado presidente estimados hermanas y hermanos venezolanos para mí para mí entendemos lo agradable que es esta misión cuando uno puede recibir una vivienda digna y lo que sentaron lo que sembraron nuestros presidentes el comandante Hugo Chávez y el presidente Alexander Lukashenko y esa labor que la continúa el presidente Nicolás Maduro es efectivamente una gran misión que teniendo en cuenta las actuales situaciones complicadas esta misión sigue avanzando señor presidente nosotros tenemos un dicho que dice que los amigos se reconocen en una desgracia nosotros entendemos la dificultad que tiene ahora Venezuela nosotros también estamos pasando por estas dificultades pero le puedo asegurar que Belarus nunca va a abandonar a nuestros amigos venezolanos embajador disculpe que Venezuela acaba de meter un gol en el juego contra Uruguay nos ha dado suerte sus palabras golazo quien metió el gol Salomón Salomón Rondón porque lo vi allí bailando y volando buen gol Venezuela Venezuela uno Uruguay 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 saludo Uruguay continúa embajador por favor nos trajo suerte por difíciles que sean las circunstancias Belarus va a seguir siendo un fiel amigo y va a continuar esta cooperación con nuestra hermana Venezuela un fiel un fiel ¡La luna dominando! ¡La luna dominando! ¡La luna dominando! ¡La luna dominando! Yo diría que hoy podemos agradecerse de que con vosotros construimos dos propiedades en Barinas para el производismo de automóviles y traidores. Hoy en día también podemos presumir de que de manera conjunta hemos construido dos fábricas en Barinas que están produciendo camiones y tractores. Y nuestra amistad no está basada en un comercio de suministro de los insumos, etcétera, sino también se ha hecho transferencia. Y los mismos venezolanos ya han aprendido a hacer muchas cosas. Y nos asumimos ese compromiso aquí en Fuerte Tuna. Como acaba de mencionar, tenemos que construir aquí 3.000 viviendas. Y nosotros de haber escuchado de su decisión sobre la continuidad de financiar estos proyectos, asumimos el compromiso que dentro de un año poder realizar la entrega de toda la manzana que comprende 1.200 unidades habitacionales. Muchas gracias, señor presidente, y a todos los presentes. Pansiva, embajador. Déjenme darle la mano y el agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Pansiva. Muchas gracias. Gracias. Este mensaje de compromiso y solidaridad, ¿verdad? Venezuela tiene amigos y hermanos que nos quieren en el mundo, en el mundo entero. Venezuela no está sola. Venezuela tiene quien la quiera en el mundo. Gracias por tanto apoyo, tanto amor. Muy pronto quiero visitar al presidente Alexander Lukashenko. Muy pronto. Hay una gira que voy a hacer para ratificar y ampliar convenios de cooperación. Y quiero pasar por Bielorrus para, bueno, reencontrarnos con nuestros hermanos y retomar muchos de los proyectos que el comandante Hugo Chávez hizo con su hermano Lukashenko. Nosotros reconocemos en el presidente Lukashenko un verdadero hermano, un verdadero compañero. Dígaselo de mi parte, que siempre lo tenemos en nuestro corazón. Bielorrus fue parte de la Unión Soviética. Y en Bielorrus se libraron batallas fundamentales para liberar la Unión Soviética y el mundo del fascismo. Cuando fueron invadidas por las tropas de Hitler, ocupadas, saqueadas. Y todavía se recuerda la heroicidad de la mujer y del hombre Bielorrus para enfrentar con sus cuerpos a fuerzas destructivas que conquistaron y dominaron y pretendieron imponer un imperio de horror. Así que la República Bielorrus recoge el legado histórico de la victoria del Ejército Rojo de la Unión Soviética contra Hitler, contra el fascismo. Somos hermanos en la lucha antiimperialista y antifascista. Y allá en Bielorrus se han graduado ya varias generaciones de cadetes del Ejército. Los cadetes de la Fuerza Armada integral. Y mira qué bueno hemos logrado integrar el pensamiento militar, la experiencia militar, la técnica militar de esa región con tanta experiencia en lucha, en valentía, en coraje, en disciplina, con la experiencia militar de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso es un milagro que se ha hecho gracias a Chávez y Lukashenko. Bueno, muchas gracias. Felices. Se nos hizo un poquito largo, pero que uno se emociona. Ahora, ya saben, se pueden quedar aquí, si quieren. Ponen el mundo esta noche hermosa de un día hermoso en donde hemos echado a andar el programa Vivienda Joven. Soy joven. Les doy las gracias a la juventud. Un aplauso para ustedes y continuemos, pues, perseverando en el camino de la construcción de la patria potencia. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Música! Bien, ustedes pueden apreciar la información que se generó el día de hoy. 288 viviendas se entregan justo en este punto. 10.540 se entregan el día de hoy a nivel nacional. Mientras que en el primer semestre de este año 2016 ya se llega a más de 377.000 viviendas. Todo ello sumando alrededor de 1.050.000 viviendas donde comienza a incluirse también la juventud. Familias jóvenes, más del 40% de la juventud pertenecerá a estos urbanismos con la misión Vivienda Joven. Es parte de la información que se ha generado el día de hoy, donde una vez más se llama al pueblo venezolano a continuar defendiendo estos logros sociales que sin duda siguen siendo ejemplos en el mundo entero. Un ejemplo que cada día se fortalece mucho más con la conciencia y la militancia del pueblo venezolano. Nosotros, como hemos podido apreciar en esta transmisión, son los avances que se han alcanzado gracias al cívico-militar y al apoyo que se ha tenido con el pueblo de Bielorrusia, con el pueblo chino, con el pueblo ruso, y de esta manera se avanza en estos alcances sociales que siguen siendo ejemplo humanidad. Mientras en el mundo entero, sobre todo las principales potencias, los principales países en desarrollo, son expulsados seres humanos de sus viviendas por no tener dinero con que cancelarlas aquí, en el pueblo venezolano. El gobierno nacional, a pesar de la guerra económica, de la caída de los precios del petróleo y de un bloqueo internacional, continúa defendiendo el derecho del pueblo venezolano a acceder a la vivienda. Es parte de la información que tenemos desde aquí, desde el sector Bielorrus, en Ciudad Tún y con esto retornamos este contacto a los estudios de la noticia. Adelante.